¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Feliz porque tenemos una visita chévere. Pero hay que guardar las sorpresas para más adelante. Señor. Empecemos. La película Silence, dirigida y coescrita por Martínez Corcese, basada en la novela del mismo nombre, publicada en 1966, fue filmada en Taipei, Taiwán, e incluye en el elenco a Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tabadou Asano y Kieran Hines. Se llama Silence, que es lo que nunca hacemos acá, ¿cierto, Diana? Jamás. En el siglo XVII, dos sacerdotes jesuitas enfrentan violencia y persecución cuando viajan al Japón en búsqueda de su mentor, quien ha dejado los hábitos luego de ser brutalmente torturado. Esto pasa en la época de los cristianos ocultos, que siguió la derrota de la rebelión Shimabara, liderada por los japoneses cristianos, contra el shogunado de los Tokugawa. Dianita, qué buena esta historia. Tokugawa. Uno de los sacerdotes es interpretado por el joven actor Adam Driver, quien conocemos principalmente por su participación en la serie Girls del canal HBO y en el film Star Wars The Force Awakens. En el Ritz-Carlton, el hotel más famoso de Nueva York, me senté a hablar con él. Vean. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy impresionado con el film. Noté que te entregaste completamente y quiero saber cuán exigente fue como artista. Bueno, fue bastante intenso, pero porque Marty está dirigiéndolo y él se rodea de personas que están muy comprometidas para llegar hasta el fondo de las cosas y en el poco tiempo que tenemos ese tipo de energía es bastante contagiosa y también porque él le está dirigiendo el potencial de la historia que se hace cada vez más grande, tal vez por todos esos poderes combinados o algo por el estilo, tratando de contar una historia que tenga un efecto duradero. Entonces tratamos de ir lo más profundo posible. ¿Hubo alguna parte de ti, cuando estabas haciendo el film, que pensaba en la historia detrás de él? ¿De las dos décadas en que el director estuvo obsesionado con la historia tratando de escribirla hasta que encontró el mejor modo de expresarla? Creo que tal vez al inicio, pero cuando estamos grabando, no es algo que llegue a la mente. Él ha estado pensando en esto durante 28 años, entonces uno esperaría llegar al set y que él te diga exactamente cómo hacer las cosas y tal vez yo hubiera estado de acuerdo con eso, pero él es todo lo opuesto. Él conoce todo perfectamente, ha hecho su investigación y está dispuesto a dejarlo todo de lado y sacrificarlo por una mejor idea que llegue en ese momento y creo que eso es algo bastante generoso que él simplemente adopta. Él tiene una larga historia de trabajar con personas en las cuales confía y de ninguna manera piensa que sus respuestas sean las mejoras. Él está simplemente comprometido con contar la mejor historia posible. La locación fue Taiwán. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque parece que fue un ambiente adverso y difícil, había mucho lodo. Sí, fue un gran reto. Y además estábamos perdiendo peso porque estábamos escalando montañas, teníamos los vestidos y todo eso, porque por supuesto no están hechos a la medida. Las condiciones son difíciles, entra el clima, estamos mojados, terminamos temblando con todos los demás en una tienda de campaña, pero de nuevo, todo el mundo está a salvo. Te darían atención médica si era necesario, pero nada de eso ocurrió. Sería difícil tener un rol de una película del siglo XVII sin tener que luchar y tener algo de dificultades y creo que eso ayuda al proceso. Finalmente tengo que preguntarte acerca del corazón del film, pues cuando lo vi sentí que es la fe. ¿Qué piensas tú sobre la fe después de esta experiencia? Yo me conecto con la idea de que la fe es algo complicado con lo cual vivir, porque de ninguna manera es una cura para todos los problemas. Tal vez no es lo suficientemente bueno decir yo simplemente tengo fe y eso va a resolver todo. Realmente tienes que investigar qué significa la fe constantemente. Cuando te has comprometido con algo y eso es todo, piensas que no tienes problemas porque tienes fe y no necesariamente es así. La fe que yo tenía cuando era niño en ciertas cosas es diferente a la que tengo ahora como una persona adulta. Tienes que reevaluar lo que eso significa para ti en cada etapa de tu vida y creo que eso es algo bueno. Creo que es algo saludable tener dudas sobre las cosas. Muchas gracias por este maravilloso film. Muchas gracias. Tienes que renunciar a Dios en el público y sugerir la fe. No es posible. Fr. Ferreira riskó su vida para spreadar nuestra fe en todo el mundo. Me parece que nuestra misión aquí es más urgente que nunca. Tenemos que ir a encontrar Fr. Ferreira. Esto es en tus corazones, ¿no? Sí. Entonces, tengo que confiar que Dios lo puso. No, 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 no.